La golfista potosina Lidy Villalba fue asesinada en los límites de Jalisco con Zacatecas y San Luis Potosín durante un ataque armado mientras circulaba a bordo de una camioneta al filo de la medianoche de este jueves. Iba acompañada de Maribel Torres, hija del ex gobernador Teófilo Torres Corzo. A pesar de que la escolta que acompañaba a la camioneta intentó repeler la agresión, los disparos fueron directos y terminaron con la vida de la deportista de inmediato. Este viernes el asesinato fue atraído por la Fiscalía General de la República, aunque las fiscalías de los tres estados colindantes coadyuvarán en las indagatorias. En primer lugar, las autoridades de Jalisco son quienes atraen el caso, después la Fiscalía General de la República, Delegación Jalisco, las autoridades potosinas coadyuvarán en las investigaciones en todo momento. Es un caso que ya en este momento la Fiscalía General General de la República ha traído, llevarán a cabo las investigaciones y las tres fiscalías de los estados colindantes o de los estados involucrados territorialmente, como es Jalisco, Zacatecas y San Luis Potosí, coadyuvarán con esas investigaciones. La golfista potosina también incursionó en la política y fue candidata a diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional. B15 Noticias, Omar Hernández.